Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de los daños sufridos al servicio de Naciones Unidas, una de las opiniones consultivas de la Corte más citadas desde su emisión. De forma previa a adentrarnos en esta opinión consultiva, es necesario resaltar cómo la misma se emite en relación con uno de los temas más controvertidos en ese momento, la personalidad internacional, entendiendo como tal la capacidad de ser sujeto de derecho. Aunque actualmente nadie duda de la posibilidad de que las organizaciones internacionales sean sujetos de derecho internacional, no existe norma alguna que así lo proclame de forma general. Tal hito ha sido conseguido por extrapolación del análisis realizado en la opinión consultiva estudiada. Pongámonos en contexto. Es 1948 y las Naciones Unidas se enfrentan al asesinato de su primer mediador en Palestina, junto a varios miembros de su misión, el conde Fol Bernadotte. La organización, ante el alcance de los gastos afrontados ya en otras ocasiones para hacer frente a las indemnizaciones de agentes o herederos, se plantea si existe alguna posibilidad de reclamar los daños que se sufren en tales ocasiones o resarcir los afrontados. La duda jurídica, ante la falta de previsión expresa en la Carta, lleva a la Asamblea General a optar por solicitar la opinión consultiva de la Corte en su resolución 258 Romanos III, de 3 de diciembre. Dos cuestiones se plantearán a la Corte. La primera, en el caso de que un agente de las Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones sufra un daño en circunstancias tales que impliquen la responsabilidad de un Estado, ¿tiene las Naciones Unidas competencia para entablar una reclamación internacional contra el Gobierno de juro de facto responsable a fin de obtener la reparación por los daños causados a las Naciones Unidas y a la víctima o sus causabientes? Y la segunda cuestión, en caso de respuesta afirmativa sobre el inciso B del punto 1, ¿cómo debe conciliarse la acción de las Naciones Unidas con los derechos a que sea crededor el Estado de donde procede la víctima? Presentada la cuestión y recibidas las interrogaciones de India, China, Estados Unidos, Francia y Gran Metraña, la Corte emitirá su opinión consultiva al año siguiente en abril de 1949, decantándose unánimemente por la afirmación de la personalidad internacional de la organización. En primer lugar, la Corte analiza qué debe entenderse por competencia para entablar una reclamación internacional, competencia que indudablemente poseen los Estados, pero que en el caso de la la organización debería derivarse de un estudio combinado de la Carta y de las características que se pretenden en la misma de la organización. Constatado el hecho de que la Carta ha conferido a la organización derechos y obligaciones que son distintos de sus miembros, junto a la importante misión que se le adjudica, no puede sino derivarse la conclusión de que al ser titular de derechos y obligaciones, posee en gran medida personalidad internacional y la capacidad para actuar en el plano internacional. Entre esta capacidad figura el derecho a entablar reclamaciones contra los Estados, sean miembros o no de las Naciones Unidas, por los daños que se deriven de los incumplimientos de sus obligaciones internacionales respecto a la organización. Tal competencia podrá ejecutarse para reclamar daños de la propia organización e incluso para reclamar los daños producidos contra la víctima agente o sus causavientes, en aplicación de la teoría de las competencias implícitas y la propia necesidad de proteger la imparcialidad e independencia de los agentes. Dado que en este segundo caso la nacionalidad del agente no es la base de la reclamación, la conciliación de la acción interpuesta por las Naciones Unidas con los derechos que podría tener el Estado del que es nacional la víctima, cuando pudiera concurrir el ejercicio de la protección diplomática por una parte y de la protección funcional por la otra, puede fácilmente resolverse y no debe ser un obstáculo para su ejercicio. La importancia de esta opinión se ha trasladado, como hemos mencionado, más allá del ámbito propio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas vieron reconocida pues en 1949 su personalidad jurídica internacional y en aplicación analógica de la misma le siguió el resto de las organizaciones internacionales de corte universal que cumplieran con el análisis realizado. Tal reconocimiento afianzó la institucionalización de la comunidad internacional iniciada en 1945 y trajo consigo el nacimiento de un segundo sujeto del derecho internacional, demostrando que no todos los sujetos tienen las mismas características y derechos, pero que todos se engloban en la acción internacional. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.